¿Cómo saber si mi gato está feliz? Hoy hablaremos de 11 señales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como padre o madre de un gato, es posible que te hayas preguntado si tu gato es feliz. Y si bien cada gato es uno en particular, pueden mostrar felicidad de diferentes maneras. Al igual que nosotros, nuestros amigos gatos expresan cómo se sienten a través del lenguaje corporal y vocalizaciones y utilizan muchas partes diferentes de su cuerpo para mostrarnos cómo se sienten. Aquí tienes 11 señales. 1. Pistas vocales. Los gatos pueden ser muy vocales, especialmente cuando están felices. Los gatitos vocales pueden tener largas conversaciones contigo y el tono de su maullar aludirá a cómo se sienten. Un maullido agudo es un gato contento, mientras que un maullido grave puede indicar un gatito infeliz o molesto. Ese sonido de prrr, prrr, se habrás oído, que hacen muchos gatos también es una buena indicación de un gato feliz. Mientras, ronronear no siempre es una señal segura de un gato alegre, en su mayor parte puede ser una indicación de satisfacción felina o incluso felicidad. Los gatos no maullan entre sí, pero un gato feliz maullará y hablará con sus humanos. Puedes aprender más sobre por qué los gatos maullan y convertirte en un conversador con tu gato feliz y conversador. 2. Una apariencia saludable. Si los gatos se sienten bien, se mantendrán bien cuidados. Un gatito alegre también acicalará a otros gatos o incluso lamerá a su dueño. Esto también demuestra confianza y una relación positiva. 3. El aseo frente a ti. Un gato que sale al centro de la habitación, levanta una pata y comienza a acicalarse frente a ti, se siente cómodo y tranquilo. El aseo regular también es señal de un amigo felino feliz y saludable. 4. Tiene una postura relajada. Si tu gatito duerme con las patas metidas hacia abajo, se siente relajado y como en casa. Un gato agitado enderezará las patas y erizará el pelo a lo largo de la columna, mientras que un gato de buen humor se encogerá para parecer pequeño y poco amenazador. La cola de un gato alegre estará erguida, con solo la punta torcida para saludar a las personas y otras mascotas que el gato considera amigos. 5. Ojos y oídos. Los ojos de tu gato son muy expresivos. La dilatación repentina de los ojos indica que están extremadamente felices. Un gato también se encuentra en un lugar feliz cuando sus orejas miran hacia adelante, pero ligeramente inclinadas hacia atrás. 6. Usa su caja de arena. Un gato feliz usará su caja de arena y suele ser más indulgente si su mantenimiento no es el adecuado. Un gato que está ansioso o infeliz puede demostrarlo orinando fuera de la caja. 7. Duerme socialmente. Si bien los gatos pueden dormir más cuando están deprimidos, los lugares donde duermen pueden ser un indicador de felicidad. Si tu gatito duerme con otros gatos o te elige como compañero de cama, esto indica relaciones felices. 8. Comportamiento juguetón. El juego es un gran indicador de felicidad y tu gatito jugará con otras mascotas y humanos que le agradan y en los que confía. Desde carreras exuberantes y luchas de gatitos hasta palmaditas tranquilas. Estas actividades de juego indican un gato feliz. 9. Tiene un buen apetito. Un apetito saludable es una excelente señal de un gato feliz. Tu gatito puede pedirte comida frotándote las piernas y maullando, llevándote a su plato. 10. Arquea su espalda cuando lo acaricias. ¿Cuando intentas acariciar a tu gato, se arquea para encontrar tu mano? ¿Qué tal si gira la cabeza hacia ti para obtener el ángulo correcto para rascarse la barbilla? Esas son señales de un gato feliz. 11. Acurrucarse, abrazarse, sentarse en tu regazo. Sabrás que tu gato está feliz si te muestra afecto y quiere interactuar contigo. A un gatito contento le encanta rascarse, acurrucarse, hacer movimientos con la cabeza y sentarse en el regazo. Cada gato es diferente por supuesto y algunos prefieren acostarse cerca de ti en lugar de sobre ti. Sin embargo, en general, un gato feliz lo demuestra estando cerca de su humano. Los gatos son inteligentes y pronto sus dueños estarán completamente capacitados para brindarles amor cuando sea necesario. Estos comportamientos son una señal de confianza y demuestra que tu amigo felino está feliz. Tener un gato feliz acurrucado en tu regazo, ronroneando suavemente es algo que todos esperan. Si buscas ciertos rasgos de comportamiento en tu gato, podrás asegurarte de que estés feliz y contento. Así que date cuenta de estas 11 señales y sabrás que tu gato está feliz o es feliz. Como siempre es un placer informarte. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Cuídate y cuida tu mascota. Un abrazo y nos encontramos en el próximo video.